Es un libro lleno de aventuras y acá está JJ Benítez, Juan José Benítez. ¿Qué tal Juan José? Muchas gracias, muy bien. Contento de estar en Perú otra vez. ¿Qué número de libro es este? Me parece que es el 55. 55. No estoy seguro. No está seguro. Además, este no es un librito. Esto tiene más de 550 páginas. Y la letra no es que sea muy grande. Oiga, ¿cómo se puede escribir tanto en una vida? Probablemente porque yo soy periodista y he tenido desde hace mucho tiempo el oficio y la tenacidad y la disciplina que le enseñan a los periodistas. Vivo con los ojos muy abiertos y trabajo mucho. Trabaja mucho. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Yo llegué a Perú con una idea, una noticia que había corrido por medio mundo de unas personas que aseguraban que tenían contactos con los ovnis. Y bueno, pues vine a ver qué era eso, ¿no? Muy escéptico. Muy escéptico, claro. Me avisaron de que podíamos ir a unos arenales que están al sur de Lima, en Chilca. Chilca. Y fui con otras personas. Estuvimos una hora larga en la oscuridad entonces, en el año 74. No tiene nada que ver con lo que hay ahora. ¿Seguro? Mucho frío y una capa de nubes muy baja y entonces aparecieron dos objetos muy blancos, muy luminosos, muy en silencio y yo quedé muy impactado. Fue la primera vez que yo vi algo así y además sirvió para que mi mente se abriera. Ah, sí. A partir de ahí ya hay un antes y un después. Hay un antes y un después. ¿Usted había venido porque habían salido noticias en la prensa de estos avistamientos de Chilca en concreto? Sí, de noticias de que este grupo de personas tenían contacto con estos seres y que habían visto ovnis. Entonces yo recuerdo que mi redactor jefe ahí en España me dio el teletipo y me dijo, mira a ver qué es esto. A ver qué es esto. Entonces yo lo leí y le dije, ¿qué tengo que hacer? Claro. Y me dice, te tienes que ir al Perú. Te tienes que ir al Perú. En el año 74, bueno, aquello era una aventura, ¿no? Seguro. Absolutamente. Bueno, y cuando ve aparecer estos objetos, ¿qué siente usted en Chilca? Yo lo primero que hice fue mirar al suelo. ¿Por qué al suelo? Porque dije, bueno, a estas alturas no me van a engañar. Ok. Volví a levantar los ojos y estaba allí. Y duró aproximadamente casi cinco minutos. Y entonces yo me quedé espantado porque no hacía ruido. Era muy luminoso, uno giraba alrededor del otro. Y bueno, yo traté rápidamente, el cerebro trató de analizar el hecho y decir, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Un avión, un helicóptero? No, no, una bengala tampoco, no encontré una explicación. Y bueno, pues a partir de ese momento yo empecé a cuestionar el asunto de una manera muy seria. El fenómeno ovni es un hecho absolutamente real, es decir, es un fenómeno real. Luego, ¿tuvo otros contactos? No, yo luego he visto en otras tres ocasiones, he visto objetos relativamente cerca, como en esta ocasión que estaba la base de las nubes, que eran unas nubes muy compactas. Estarían a doscientos metros, trescientos quizás, no creo que llegara tanto. Y luego yo he tenido en tres ocasiones más, he tenido oportunidad de verlo, una de ellas pude fotografiarlos en una carretera. ¿En dónde era eso? En España. ¿En España? En España, yo luego los he visto en Sao Paulo, en España y en Argelia. La última vez ha sido en Argelia, en un desierto. En un desierto, también. En un desierto, sí. Yo empecé en el 72 a investigar. Y entonces, a mí no me cabe la menor duda de que es un fenómeno real, son astronaves o naves de seres no humanos que llegan... ¿No humanos? No humanos. Que llegan no se sabe de dónde, es decir, pueden ser las estrellas de esta galaxia, otras galaxias o dimensiones desconocidas, que también es una posibilidad muy interesante. Y técnicamente muy avanzados. Nos podrían llevar un millón de años y a lo mejor me quedo corto. Claro, uno imaginar cómo es nuestro mundo, nuestra civilización, dentro no de un millón de años, sino de 100.000 años, es imposible. No, es imposible. Dentro de 20 años es imposible. Es imposible. Como están los cambios ahora que hay. Claro. Entonces, estos seres, estas civilizaciones, que son muchas, yo creo que nos llevan a una ventaja extraordinaria. En el tiempo o en, no sé, técnicamente. Y es magia, es pura magia. Yo no creo en la casualidad. Hace mucho tiempo. Yo creo que todo está en la vida, está encadenado. Hay un orden. Entonces, progresivamente uno va avanzando en la vida. Yo empecé con el fenómeno ovni y con otras cuestiones un poco antes, también de un gran enigma como es el más allá. O la vida después de la muerte. Y de repente un día me di cuenta de que todo estaba cambiando en mi mente, gracias al Perú. Y que de repente el personaje de Jesús de Nazaret, que yo tenía olvidadísimo, porque no me interesaban las religiones. ¿Usted no era religioso? Yo lo fui. Es decir, yo fui educado en la religión católica, bautizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, llegó un momento que la propia vida, el periodismo, me hicieron rodar en una dirección muy distante de Jesús de Nazaret. Yo le perdí un poco de vista. No porque yo quisiera, sino porque la propia vida te arrastra a ese tipo de situaciones. La divinidad entra o desciende o se comunica con nosotros a través de los sueños. Y hay sueños informativos y sueños premonitorios y sueños inexplicables. Pero Jesús de Nazaret decía una cosa bien interesante sobre los sueños. Decía, tienes que buscar siempre la perla del sueño. En casi todos los sueños hay una explicación maravillosa. ¿Esa perla es lo más interesante del sueño? La información. La información que a uno le pueden estar proporcionando. En cualquier sentido de la vida. Lo que pasa es que luego no nos acordamos o no le damos importancia. Es que tenemos que olvidar, oiga, porque si no tenemos, se nos rompe la cabeza. Los sueños deberían ser lo último que olvidásemos. Probablemente. Porque es lo más romántico. Probablemente. ¿Usted es de los que tiene una libreta de apuntes en su mesa de noche, en su mesilla? No, yo tengo cuadernos de campo donde, si me acuerdo, anoto algún sueño. ¿Ha tenido pesadillas usted? Sí, sobre todo antes. Cuando era más joven, yo tenía típicas pesadillas de que estás en el filo de una ventana y sabes que te vas a caer al vacío y terminas cayéndote al vacío. Y son unos minutos angustiosos. Son una angustia aterradora. Ya no sueño esas cosas. Bueno, creo que no sueño esas cosas. Se lo digo yo porque yo tengo un trastorno del sueño, que no es el sueño onírico, sino que es el sueño cerebral. Yo tengo que tomar un tratamiento. Yo he hablado de eso en este programa también con el médico que ve estas cosas. Es un neurólogo en realidad. Pero no es el sueño como imágenes, sino el sueño como mecanismo cerebral. Ese problema lo tenía Pedro, el discípulo. Y fíjese qué curioso y qué interesante. Eso todavía no se ha contado en los caballos. Se contarán un poquito más adelante. Él tenía ese tipo de sonambulismo y de sueños extraños. Y cuando en la tormenta en el lago de Galilea, él dice que ve a Jesús caminando sobre las aguas, es un sueño de él. Pero tan vivido y tan real que se levanta y se tira al agua y lo tienen que agarrar. Porque se podría haber ahogado, ¿no? Pero Jesús nunca caminó sobre las aguas. Porque no lo necesitaba. Además, eso era puro circo. Fue Pedro el que lo sueña. Pero fue tan vívido que él pensó que era verdad. Y entonces él lo cuenta a quien escriben los evangelios. Lo que pasa es que yo tengo una enorme disciplina gracias al periodismo y una gran tenacidad. Probablemente gracias al Padre y a Dios. Y entonces trabajo todos los días, muy planificado, sabiendo lo que tengo que hacer. Y me duele la cabeza o los pies o esté contento o no. De todas maneras. Entonces eso produce un fruto. Y luego, pues, al mismo tiempo hago mucha, o hacía mucha investigación de campo. ¿Ya no hace tanta investigación? Ya no hago tanta porque, bueno, primero porque ya... Tiene muchos conocimientos ya. Me estoy cansando también. Y uno se cansa más. Y segundo... Usted tiene 66. Sí. Claro. Ya voy para los 70. Vamos. Vamos. Nos vamos a encontrar por ahí en la calle Junín y nos vemos. De nuevo. A los 70. Entonces yo creo que es el momento también de parar un poco y de pensar, ¿no? Que es lo que más... Está bien de salud usted. ¿Qué más me gusta? ¿Cómo? Está bien de salud. Creo que sí. Tampoco me preocupa mucho. O sea, la pregunta iba porque tiene un techo todavía por delante. Bueno, sí. Va a seguir publicando. Me gustaría terminar los caballos, me gustaría terminar un poco la información. ¿A qué se debe el éxito de los caballos? No tengo ni idea. Pero alguna vez lo he pensado, ¿no? Y he dicho, bueno, qué... O me lo han preguntado. ¿Qué es lo que puede haber ahí? Pues quizás una información muy atractiva, un personaje maravilloso como es el hombre Dios, una visión de ese Jesús de Nazaret muy diferente a la de las religiones, mucho más humano, que capta la atención de todo el mundo, seas o no seas religioso, seas o no seas creyente, ¿no? Y luego, bueno, un estilo muy, muy, muy transparente y muy directo. Ya he terminado un libro que no tiene nada que ver con esto. Voy a hacer un respiro. Es un libro de investigación pura y dura. ¿Sobre qué? Sobre un tema que a mí me fascina también hace mucho tiempo antes que el fenómeno ovni. En el año 68 yo empecé a trabajar sobre casos de personas que dicen que han visto o han escuchado o han tocado a personas que están muertas y enterradas. Ok. Entonces me fui por el mundo durante muchos años preguntando a personas que habían visto a su padre, a su abuelo, a no sé quién, y que les habían dicho algo o no, o nada. Pero que los habían visto. Los habían visto, sí. ¿En sueños o en la realidad? Repito, porque los sueños hay que tener mucho respeto con ellos. Sí, desde luego. La vida es sueño, decía Calderón, ¿no? Sí, sí, yo creo que después volvemos a la realidad. Y volvemos a la realidad. Y ha viajado a varios países para encontrar estos testigos. Sí, he hecho una selección de los muchos casos que yo había llegado a encontrar y a investigar. ¿Cómo reuní esos casos? Pues los he reunido un poco anárquicamente. No me sujeto, no estoy sujeto a cronologías, no. Conforme iban saliendo, yo iba investigándolos y los he reunido. 130 casos. Tremenda cantidad. Muy espectaculares. ¿Cuánto tiempo le ha tomado ese trabajo? Pues desde el año 68. 40 ahí. Entonces yo consideré hace un año aproximadamente que había llegado el momento de sacar eso a la luz. Porque es muy esperanzador. Es decir, uno se da cuenta de que aunque un solo caso fuera verdad, que yo creo que lo son todos, pero uno solo, el más allá sería cierto. Hay casos verdaderamente espectaculares. Yo recuerdo ahora uno en el que una persona ve de repente en su casa, en el salón de su casa, está sola, está cosiendo a esta mujer y de repente ve cómo empieza a formarse en un rincón de la sala, a metro y medio, empieza a formarse una niebla desde la cabeza y se forma la persona o la figura de su ex marido, muerto hace años. De acuerdo. Y le dice, fulanita, no te asustes, estoy bien, en el banco tal, vengo a decirte que en el banco tal, hay un número de cuenta tal, hay un dinero del que no sabéis nada. Estoy bien y desaparece. Y se va al banco, por supuesto, al día siguiente. Y la señora, después de pensar que no está loca, se hace la consulta con ese banco que estaba en otro país. ¿Y era la cuenta? Y había una cuenta de la que no sabían absolutamente nada, ni estaba en el testamento. Y había 300.000 dólares. Año 89. Bueno. Muy interesante. Tengo que dejarlo aquí. Ha sido usted muy amable. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. El próximo año tiene que regresar al Perú. Porque es el 40 aniversario. Sí, además usted me ha dado una idea muy emocionante, ¿no? Volver aquí en el 40 aniversario. Sí, señor. En la calle Junín. Sí, señor. El 7 de septiembre. Es posible, ojalá. En el que usted va a cumplir 67. Sí, señor. Me avisa usted para ir a la calle Junín y hacemos una nota ahí. Espero que sí. Se la grabo y la traemos acá al programa. Sí, espero que sí. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Chau. 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 Chau.